Yo me enamoré de ti una vez y me enamoré otra vez y aún me sigo enamorando que no se te ocurra olvidar lo que yo te prometí te lo prometí curando que yo te amaría hasta la muerte que yo no podría estar sin ver que mi amor no moriría aprendí a visitarle al mundo entero de lo mucho que te quiero eres la rosa de mi vida enamorarme yo pude enamorarme enamorarme de la mujer que yo quería y con ella hasta morir enamorarme yo pude enamorarme enamorarme y te quedaste adentro mío viviendo ya en mi corazón eternamente yo una vez me puse a hablar con Dios y le pregunté por vos ¿dónde estabas y qué hacías? en un tono suave respondí te he guardado te he guardado para ti pero no es tiempo todavía debes poner orden a tu vida tienes que sanarte las heridas que este mundo te ha dejado pero yo no miro tu pasado con oído a lo que digo y te daré lo que has soñado enamorarme yo pude enamorarme enamorarme de la mujer que yo quería y con ella hasta morir enamorarme yo pude enamorarme enamorarme y te quedaste adentro mío viviendo ya en mi corazón eternamente eternamente enamorarme 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 Gracias por ver el video.